El blues Lo que a papá le dije quiero tocar el blues y dijo esto no va El me dijo que en sus tiempos boogie boogie se escuchó Tan solo es blues con ritmo y por eso les gustó Si no es por la música que tiene gran poder Con mi madre no se casa y yo no habría de nacer ¿Qué es esto? Esto es psicodelia ¿De dónde vino el solo de guitarra? No, ¿para qué todos estos colores? No tengo idea Mi acordes de guitarra ensayé A todos les aprendí y el ser muy malo bueno fue Aunque esto aquí, el bajo acá y el ritmo funk nació Pero esto es solo blues con otro ritmo que tu cuerpo sacudió Yo puedo hacerte flautir y yo puedo hacerte bailar Si tú quieres sacudir del funk tú tienes que dejar entrar Pasta Con el puño golpear Pasta La melana llenar Malo es muy sucio y parece espantar Tus padres y tus vecinos de loco te tacharán Lo creas o no es tu forma de acción Solo sube el volumen y la distorsión Y tu vida, esto podrá cambiar por siempre ¡Wow! ¿Tú nos dices que no tienes ritmo? Escucha lo que acabas de hacer Al sellar y cerrar lo puedes escuchar Tienes ritmo para dar y prestar Yo no tengo idea, no sé qué decir Yo tengo el ritmo de un sofá Lo que yo pasé, qué tragedia fue Más millonario yo no quiero ser Mira, tengo un trabajo muy bueno Tengo libros que yo quiero leer Todas las viejitas con sus chales y chambritas ¿Qué más podría alguien querer? Porque no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo No tengo ritmo ¿Es broma o qué? ¿Una broma es? ¿Que no ves que es lo que acabas de hacer? Un buen ritmo es Es que tú no lo ves Oye, tienes ritmo de más Yo creo que tú ya no me escuchas No lo repetiré nunca más No es fatal Tengo el ritmo mal No lo recobraré jamás Ya no quiero usar playeras O al guitarrista con placer Una estrella del rock Yo no quiero ser Es que famoso no quiero ser Porque no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Esto es un buen ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Todos están de acuerdo Yo no tengo ritmo Esto suena como a Fonky sincopado Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Porque no tengo ritmo Mejor ya únete a la banda Yo no tengo ritmo Oye Yo no tengo ritmo Aleluya Yo no hay ritmo Yo no hay ritmo Si tengo ritmo Tengo ritmo Tengo ritmo No voy a decirte lo que tú sabes ya Con tu estilo así todo brillará Y los demás tocan todo genial Más junto a ti se visten fatal La belleza siempre por dentro está Si te cuidas tu piel siempre bien se verá Con mi exfoliante de crema tropical Obsérvenme, me veo genial Una estrella sin lugar El bajo tiene el es que toda Él es genial Soy genial Él es genial Soy genial Eres tuyo, ya lo vi Es todo por mí Es todo por mí Él es genial Soy genial Él es genial Soy genial No hay dos tipos que sean iguales No sean copiones, sean originales A menos que me copien a mí Pues con mi moda lucirán así Muy bien, volvamos el punto a tratar ¿Vas a decir con la banda estás? Tal vez si aún me quedaría tuendo ¿Ves? La banda estamos reuniendo Él es quien no tiene pa' La moda, dicta, esposa Él es genial Soy genial Él es genial Soy genial Eres tuyo, ya lo vi Es todo por mí Es todo por mí Él es genial Soy genial Él es genial ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!